Los brasileños, inclusive. O sea, nosotros estamos sumamente orgullosos de poder poner en funcionamiento esto para facilitar el acceso al centro de capacitación de todos los empleados para todas las capacitaciones que nosotros podamos ponerla online y además para el funcionamiento del propio juzgado y de las posibilidades infinitas que nos abre esto en la calle y nosotros estamos sumamente orgullosos de poder hacerlo porque además este es el mundo más lejano que tenemos desde los años y sabemos lo difícil que es trasladarse y que a nosotros que ustedes puedan atentar, que puedan participar, que puedan interactuar en las capacitaciones porque también eso se puede hacer, es decir, me estaban explicando recién los técnicos La verdad que esto es casi argentina de llover, de verdad, estamos orgullosos y eso es el equipo, la gente del centro, Marcelo, Alejandra, Mar del Mar Son gente de primera categoría y de excelencia que nos llenan de orgullo Un orgulloso que hoy recién con Alejandra nos comunicamos y estamos sumamente felices de poder decir que nuestros dos jueces que estaban certificando calidad han pasado la primera voluntad externa, es decir, estamos de verdad avanzando de una manera increíble, así que este logro hoy es un orgullo para la provincia de Misiones Como se puede advertir, doctor, están interactuando en este momento en vivo con posadas, justamente con el nodo central desde donde se van a poder seguir distintas alternativas a través de este sistema Sí, 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 directamente ellos y lo mismo en el caso de que sea una conferencia, es decir, desde acá, desde Iguazú se quiere hacer alguna pregunta, se habilita el control de moto y el control del micrófono y lo puede contestar directamente el disertante, es decir, en vivo es increíble Gracias, doctor, doctor Sanzar, también agradecer al doctor Brites especialmente que ha podido estar acompañando en este puntapié para la cuestión, para que para él es importante de los testimonios de los extranjeros que visitan la provincia y con mayor número Iguazú y los problemas que se suscitan, la comunicación va a poder ser diario Gracias Gracias